Hola amigos, les saluda Leonel Sánchez para recomendarles un super video musical con los internacionalmente conocidos alegres de Terán. Estos sí son los pioneros, los meros meros de la música norteña. Ahora sí, damas y caballeros, dispónganse a disfrutar, a ver y escuchar lo máximo en música norteña, los siempre alegres, alegres de Terán con ustedes. Gracias, Leonel. Seguimos cantando para ustedes y vamos a cantar la canción ranchera titulada Moneda Sin Valor. ¿Qué sentimiento te impulsó para alejarme? ¿Qué ganas al destrozarme el corazón? Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme. Oh, qué ironía de este mundo tan traidor. Si un día regresas con tu amor a provocarme. Yo te aconsejo, se te olvide la intención. Porque un amor cuando es sincero nunca miente. Tú me has pagado con monedas sin valor. Te perdoné una vez y lo volviste a hacer. Y te burlaste siempre de mi corazón. Ahora comprendo que tu amor no vale nada. Eres moneda que ha quedado sin valor. Si un día regresas con tu amor a provocarme. Yo te aconsejo, se te olvide la intención. Te perdoné una vez y lo volviste a hacer. Y te burlaste siempre de mi corazón. Ahora comprendo que tu amor no vale nada. Eres moneda que ha quedado sin valor. Gracias y seguimos cantando para ustedes. Y vamos a cantarle la canción ranchera titulada 20 años. y me damos una vez. Y me damos otra. Y me damos una vez en mi corazón. Traigo un sentimiento pero muy adentro. En el mero fondo de mi corazón. Y me damos una vez en mi corazón. Y me damos una vez en mi corazón. Y me damos una vez en mi corazón. De un maldito amor La mujer que quise me dejó Por otro Le seguí los pasos y mate a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia 20 años de prisión Y aquí estoy prisionero mirando tras las rejas Únicamente al cielo donde se encuentra Dios La mujer que quise me dejó Por otro Le seguí los pasos y mate a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, loco por su amor Las leyes de la tierra quitaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Ven que ellos de prisión Y aquí estoy prisionero mirando tras las rejas Únicamente al cielo donde se encuentra Dios El rosalito se está secando Ya no enverdecen las flores También mi vida se está acabando Por causa de tus amores Por causa de tus amores Cuando me diste la prima cita Al vieja que rosalito Cortaste flores para la virgen Luego me diste un besito Juraste amarme ante la virgen Y le dejaste las flores Tus juramentos No los cumpliste Es preciaste mis amores También las flores Que le dejaste Toditas se marchitaron Toditas se marchitaron Tus juramentos No los cumpliste Y tu alma se ha condenado También las flores También las flores Que le dejaste Toditas se marchitaron Tus juramentos Tus juramentos No los cumpliste Y tu alma se ha condenado Seguimos cantando para ustedes Y es la canción ranchera titulada Mi castigo Mis amigos Me han visto llorar Música 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 Cuando tomo unas copas Música 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 Hay momentos que quiero gritar, cuando pienso en tu amor y en tus besos, ¿cuánto tiempo tendré que esperar para estar otra vez en tus brazos? Y a borracho me da por llorar, es inútil tratar de olvidarte, cuando tomo más humo por ti, porque nunca he dejado de amarte. Hay momentos que quiero gritar, cuando pienso en tu amor y en tus besos, ¿cuánto tiempo tendré que esperar para estar otra vez en tus brazos? Y a borracho me da por llorar, es inútil tratar de olvidarte, cuando tomo más humo por ti, porque nunca he dejado de amarte. Vamos a cantar la canción ranchera, titulada Mi Primer Amor. ¿Sabes, vida mía, por qué lloro? Porque te quiero, porque te adoro, sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Paso las horas, paso las horas, paso los diez, paso los años, sufriendo a solacharte y también a tus desengaños. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores, Vida encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me hace soñar. Paso las horas, paso los diez, paso los años, cubriendo a solacharte y también a tus desengaños. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Vamos a seguir con la canción ranchera, titulada Noche de Estrellas. Que era una noche de estrellas de plata, donde se aspiran perfumes de amor. Se reclinaba en mi brazo la ingrata, jurando quererme conciera pasión. Sus juramentos y frases tan bellas, con gran enganto me hicieron sentir. Hasta brillaban de amor las estrellas, mirando envidiosas que yo era feliz. Hoy por las noches es cruel mi tormento, en las estrellas ya no hay resplandor. Porque la ingrata que duró el juramento, que me hizo una noche llorando de amor. Ya me despido, me voy sin consuelo, no más pensando en las horas de ayer. Y a tu castigo vendrá desde el cielo, que pagues temprano tu falso querer. Lo siempre alegres, alegres de Terán, tan alegres como siempre cantando para todo el teleauditorio. Pues Tomás, iba a decir muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches. Pero es que hay gente que está viendo este video en la noche, otros en la tarde, otros en la mañana. Entonces, pues nomás un saludo, ¿verdad? Muy cordial a todos televidentes. Un saludo cordial a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches a todos. Tomás, quisiera, ¿verdad?, que introdujeras a tus compañeros que forman los alegres de Terán. Tú eres Tomás Ortiz, director, ¿verdad?, primer voz y toca el bajo sexto. ¿Cómo no? Seguro que sí, Leonel. Vamos a presentar primeramente al compañero Francisco Delgado, que todos lo conocemos por Kiko, ¿eh? Kiko. Kiko. Toca el bajo eléctrico, el bass. Toca el bajo sexto, no, toca el bass, el bass eléctrico. Y tenemos aquí también al compañero Anselmo Moncada, que es el que toma el lugar del finado Eugenio, que en paz descanse. Toca el acordeón, y es el que toca el acordeón y canta también, me ayuda a cantar. Pues realmente te voy a decir otra cosa, que algunas veces nos ponemos un poco afónicos unos a los otros. Oh, claro. Y ahí nos damos la mano. Bueno, se ponen afónicos, ¿verdad?, porque el exceso de trabajo, eso se puede comprender, ¿verdad? Simplemente hoy hemos estado, ¿verdad?, filmando todo el día para que disfruten de este video musical, que es volumen 3 de los internacionalmente conocidos Alegres de Terán. Ya ustedes, auditorio, televidente, han disfrutado de Colección de Oro, volumen 1, y luego Colección de Oro, volumen 2, y este es el número 3. Ahora los Alegres de Terán no únicamente tienen más discos grabados que ningún otro grupo norteño, sino que ahora tienen más videos musicales también, porque no hay ahorita otro, no hay otro grupo, ¿verdad?, norteño, que tenga tres videos musicales. Sí. Y este es el tercero de los Alegres, la gente lo sigue solicitando, lo sigue pidiendo, ¿verdad? Fíjate, nos ha tocado suerte, perdón, es que estoy un poco escondido aquí detrás de mi zoomer, es que no quería que me vieran, por aquello que deba alguien. Pero te están viendo ya con tanto tema que han cantado, y todos bonitos, ¿eh? Por aquello que le deba alguien por ahí aquí. Que te ande buscando. ¿Estás seguro? Oye, sí, fíjate que tenemos ya tres videos, y la gente, no sé, donde quiera que hemos estado, en California, en Chicago, en Colorado, en Las Vegas, para allá, para Idaho, Utah, en otros muchos lugares, en otros muchos lugares nos han preguntado por la segunda parte del video, porque como ahí lo anuncian... El primero salió anunciando, ¿verdad?, y ahora me pesa, digo, por esto me pesa, ¿no?, que el teléfono de nuestras oficinas pues no para diciendo que cuándo sale volumen 2 de los Alegres de Terán. Pues, hombre, ya salió, y ahora, pues a petición, como comentaba yo, ¿verdad?, a petición de todas las personas que han pedido, pues continuamos ahora con volumen 3, y si Dios nos presta licencia, ¿verdad?, de vida y salud, vamos a filmar volumen 4, y hasta que... pues darle hasta que ya no podamos, ya, ¿verdad? Es más, digo, otra cosa, anticipándome un poquito, y con tu permiso, desde luego, tenemos unas, las últimas grabaciones, no las últimas, precisamente, las grabaciones más recientes que tenemos en el mercado que van a salir próximamente en disco Sony Music, que anteriormente era CBS, CBS Columbia Internacional, ahora es Sony. Entonces, todas esas canciones que hemos grabado últimamente, pues son 3, 3, 3 cassettes. Estos próximamente, vamos a poner, pidiendo permiso con la compañía, vamos a pedir permiso para que algo de ese material también lo podamos meter aquí con ustedes. Oh, claro, sí, ya estaremos platicando, ¿verdad?, con los, con los gerentes, ¿verdad?, de la compañía Sony Music, para, para incorporar, para, para filmar algo de lo que sean, ustedes han grabado para, para esa compañía disquera que es mundialmente reconocida, ¿verdad?, para poner algo en video, ya en el otro volumen. Así es de que, pues Tomás, planes, planes que tienen de inmediato los alegres. Bueno, pues ahorita tenemos muchos planes. El primero hiciera comer ahorita, andamos... Es el primer plan ahorita. Es uno de los primeros, de ir a comer, de ir a comer. Correcto. Y luego, este, pues tenemos varias giras de trabajo. Vamos a trabajar, este, precisamente en esta semana vamos a, para Dallas y lugares, Austin, otros lugares. La semana entrante vamos a estar en Houston y otros lugares también. La que sigue, también vamos a estar, este, una semana en la feria, la feria de Reynosa, y vamos a otros lugares rumbo a, este, a Oklahoma. Oí comentarios, Tomás. Trabajaron ustedes la feria de Matamoros y la feria de Río Bravo, ¿verdad? Sí, trabajamos. De otros grupos norteños oí comentarios muy favorables, ¿verdad?, de que, pues, los alegres de Terán fue uno de los, de los conjuntos norteños que ahí, ¿verdad?, actuó ahí, tomó parte en ello y que fue todo un éxito, ¿verdad? O sea, fíjate que nos sentimos satisfechos por esa parte. No nada más nosotros porque tomaron parte de varios grupos norteños. Sí. O bailarinas y otros, otros, otros artistas, otros compañeros nuestros. Y nosotros estuvimos un jueves, jueves, viernes, sábado y domingo, y los mismos días que estuvieron, digo, no lo estoy mintiendo porque, este, la, la, los televidentes me están oyendo y me están viendo y saben que no miento porque estuvo casi a reventar los, los cuatro días. ¿Me comentaron? Bueno, ahora estuvimos, esta semana pasada estuvimos en Río Bravo y nomás un líquido día estuvo nada más regular. Muy bien, pero nada más regular. Pero lo que fue el primer día, pues, sábado y domingo, también estuvo bastante bien, bastante bien. Bueno, Tomás, ¿verdad?, este, es que lo que uno siembra es lo que recoge, ¿verdad? Entonces, este, los alegres de Terán tienen muchos, muchos, muchos amigos por todas partes. Este, y especialmente todos los compañeros de música, los, los grupos norteños y tríos, artistas, ¿verdad?, del cine, que ustedes tienen muchos amigos por, pues, porque, pues, siempre, ¿verdad?, nunca han tenido que yo sea para ningún enemigo y todos los ven bien, todos los respetan, todos los quieren bien, porque, repito, ¿verdad?, es lo que ustedes han sembrado, ¿verdad?, buenas amistades, buenas cosas, no hay, no andan con envidias ni nada de eso. Así es de que, pues, este, por esa parte Dios los favorece, Dios los ayuda bastante a ustedes. Créanos, sinceramente, que estamos muy agradecidos de todos nuestros amigos y compañeros que siempre, y el público también, sobre todo. Claro, claro. El público que nos ha apoyado mucho. Pero sí tenemos muchos amigos, muchos compañeros, que nos tienen mucha estimación. Y te decía, una cosa rara, que yo encuentro en Monterrey, que se puede considerar la catedral de la música norteña, Créanos, sinceramente, que casi vamos una o dos veces a Monterrey en la expo, a veces vamos en abril, que comienza la primera feria, luego en el mes de octubre. Y cantidad de elementos, elementos músicos, que van a vernos, a saludarnos. Y hacen, este, un público grandísimo ahí, como si fueran, como unos espectadores. Nomás por irnos a saludar. Y, naturalmente, pues, todo eso agradece a uno, porque, pues, son amigos, son compañeros, y agradece a uno la estimación que todo ese público, o todos esos compañeros, a pesar de tanto año, lo siguen procurando a uno. Normalmente, Tomás, los músicos, ¿verdad?, nunca compran cassettes, ¿verdad?, digo, de otros artistas. Pero, yo nunca he visto, ¿verdad?, tanto artista, amigos míos, músicos, música norteña y de otros géneros de música, que todos, nomás sale algo nuevo de Los Alegres y lo quieren comprar, ¿verdad?, los estiman bastante, porque dicen que ustedes fueron los que pavimentaron el camino para la música norteña, ¿verdad?, porque la música tejana es una y la música norteña es otra, digo, mucha gente no distingue, ¿verdad?, pero es diferentes estilos. Entonces, digo, tanto músicos de Estados Unidos como de México compran los cassettes y los CDs de ustedes, Alegres de Terán, porque los estiman, ¿verdad?, les tienen una estimación muy grande, muy grata. Osemo, ¿verdad?, a mí me da, y ya nos tuyos nos conocemos bastante, ¿verdad?, hemos girado juntos con, sí, con Zenaido Ingrato por allá, por allá en California. Mira, Zenaido va a ver este video, envíale un saludo a Zenaido. Bueno, un saludo para Zenaido y para toda su familia que estuvimos ahí en su casa. Nos invitó a comer a su casa y muy agradecido por la invitación. Y, pues, un saludo para él y para todos los suyos. Gracias, Shemo, ¿verdad?, ahí tiene nuestro amigo Zenaido Enríquez de por allá de Pixley, California. Pues vamos a continuar, Tomás, trayendo más alegría, ¿verdad?, aquí a todas las personas que están viendo este video. Continuamos con este video volumen 3 de Colección de Oro de los Siempre Alegres, Alegres de Terán. Continuamos con más música. Gracias, Leonel. Seguimos cantando para ustedes y vamos a cantar la canción ranchera titulada Adiós, Madre Querida. Ahora que creía tener mi madre viva, pregunto por mi lira de contos del dolor. Pregunto por mi madre, hijo desventurado, que yo en estos momentos supe que se murió. Adiós, Madre Querida. A Dios, hijo a mi lira, y a mis bienes amigos. Siempre les recomiendo que no dejen de tocar. Yo al mundo lo maldigo. Maldigo, maldigo para siempre, el que no tiene madre, no tiene que pensar. Maldigo, maldigo para siempre, el que no tiene madre, no tiene que pensar. Maldigo, maldigo para siempre, el que no tiene madre, no tiene que pensar. Maldigo, maldigo para siempre, el que no tiene madre, no tiene que pensar. En este mundo lleno de penas y dolor. Maldigo, maldigo para siempre, el que no tiene madre, no tiene que pensar. Maldigo, maldigo para siempre, el que no tiene madre, no tiene que pensar. Maldigo, maldigo para siempre, el que no tiene madre, no tiene que pensar. Maldigo, maldigo para siempre, el que no tiene madre, no tiene que pensar. Maldigo, maldigo para siempre, el que no tiene madre, no tiene que pensar. Maldigo, maldigo para siempre, el que no tiene madre, no tiene que pensar. Maldigo, maldigo para siempre, el que no tiene madre, no tiene que pensar. Maldigo, maldigo para siempre, el que no tiene madre, no tiene que pensar. Maldigo, maldigo para siempre, el que no tiene madre, no tiene que pensar. Maldigo, maldigo para siempre, el que no tiene madre, no tiene que pensar. Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Me ando buscando Un amor que a mí me quiera No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterna tan opaca que no me alumbra Tal es lo fresco de la noche tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan, ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterna tan opaca que no me alumbra Tal es lo fresco de la noche tan serena No se me olvidan, ay, por Dios, ¿qué será de mí? Gracias, gracias nuevamente a todos Gracias y seguimos cantando Para ustedes vamos a cantar la canción ranchera titulada Prisionero de tus brazos Si me matas no me muero de algo Dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma Que jamás debiste dudar de mí Si por algo me llevara preso Estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiré a tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con el precio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos No era prisionero más feliz que yo Sin embargo pa' lejanas guerras Y por largo tiempo no te vuelvo a ver Y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma Estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con la expresión de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos No era prisionero más feliz que yo Con él vamos a cantar la canción ranchera De el señor Rafael Elizondo Alma enamorada Tengo el alma enamorada Nomás en pensar el corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Y si tu corazón tiene otro amor Tiene otro amor o tiene otro cariño Y si no hay más amor Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieres Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando No me dejes tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada Así te quiere más Y si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Y si tu corazón tiene otro cariño Y si tu corazón morirá por ti Otra canción muy viejita Pero muy bonita Y naturalmente Vamos a dedicarla para todos y cada uno de ustedes Y es la canción ranchera Titulada Una noche Me embriague Una noche Me embriague Con tus besos Y tu amor Hoy tan solo Me queda el recuerdo Que me causa Un gran dolor En las noches Mi dolor Me acrecienta Más y más De rodillas Le pido a la Virgen Que me diga Dónde está Dónde está Más bella ilusión Dónde está Dulce verdad Yo por ti disfruté de la vida Y de la felicidad La existencia sin tu amor Es un triste padecer Hoy quisiera volver a tenerte Junto, junto a mi querer Alegres, alegre terán Con esto que dice Anillo grabado Venga de ahí Toma ese anillo que tiene Mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el ajo del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites El recuerdo de nuestro amor Y si algún día te encuentro Te miro y me miras Oirás al pasar Entre cortados suspiros Suspiros de mi alma Quiriéndote hablar Y si en tu mano llevas Mi anillo grabado No te lo quites El recuerdo de nuestro amor Y si algún día te encuentro Yo te miro y me miras Oirás al pasar Entre cortados suspiros Suspiros de mi alma Quiriéndote hablar Queriendo que hablar Y si en tu mano llevas Mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoró Soy el hombre que te adoró Una noche me embriague Con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo Que me causa un gran dolor ¡Oai! 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 Tu guarda Gracias.